Música Hoy nos encontramos para la presentación de un programa de Navidad adaptado a las circunstancias sanitarias, atípicos, a otros años pero con la misma alegría que las calles de La Rotava y el comercio de La Rotava se merece Desde la Consejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Rotava se trabaja de forma extraversal con otras consejalías como puede ser Comercio y Cultura sobre todo para generar actividad económica y que repercuta en nuestro comercio Por ello, desde el día 27, a partir de las 7 de la tarde se ha inaugurado el portal de Belén del Ayuntamiento de La Rotava un portal que se ha adaptado a las circunstancias que tenemos hoy en día con un aforo limitado a 98 personas y que va a tener control de horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche controlado completamente con seguridad Hemos representado 300 figuras con más de 16 puestos y que el objetivo de este Belén es trabajar de forma extraversal para que tenga actividad comercial nuestro municipio También se ha inaugurado lo que es el alumbrado a partir de las 7 de la tarde del día 27, donde generamos confort navideño, sensación de Navidad en nuestras calles de alegría para que de forma extraversal también repercuta en el comercio y creo que ese es el objetivo Dentro de esas ideas, la primera cuestión era generar ambiente O sea, una de las grandes atractivos que tiene la villa en Navidad es disfrutar de los encantos que tiene de la ambientación que ha comentado el compañero Alexis y eso permite que nuestras calles se llenen de vida y de gente En ese momento empezamos a diseñar una programación pensada en eso en generar ambiente mediante ferias como hemos tenido en las pasadas Navidades con la feria de Navidad que este año se iba a celebrar en el exterior de la Casa de la Cultura, concretamente en la Plaza de la Constitución pero tras haber pedido las autorizaciones correspondientes a la Consejería de Sanidad pues no se va a poder celebrar de esa forma y por ello sí vamos a celebrarla de forma virtual vamos a hacer una promoción de las empresas de la villa que hacen un esfuerzo también en traer material, en traer mercancía destinada a la decoración, también a la gastronomía a las dulcerías, a las reposterías que iban a participar en dichas ferias para de una manera u otra apoyarles otra de las actividades que se iba a llevar a cabo y que todavía no sabemos con exactitud si va a ser posible es una feria de artesanía porque entendíamos también que era un sector también que no solo mueve tradición, cultura sino que también mueve economía detrás de la artesanía hay personas, hay familias y por eso se iba a llevar a cabo tras finalizar la feria de Navidad también en la Plaza de la Constitución y estamos a la espera de que se nos conteste si se podrá hacer o no porque será a partir del día 15 del mes de diciembre otra de las actividades para generar ambiente y que vamos a llevarla a cabo de una forma muy diferente a como la conocíamos hasta ahora es el tradicional los condenes reyes que celebramos siempre en la víspera de la cabalgata el día 4 de enero que este año va a ser dos días 4 y 5 de enero porque va a ser itinerante por varias calles comerciales y no se va a elaborar el dulce presencialmente en la calle sino que se va a hacer de forma digital de forma online con una gran pantalla y el objetivo que también es colaborar y ayudar con la obra social de la Cruz Roja pues va a seguir estando se va a poder colaborar y luego pues lo que se harán durante ambas jornadas el 4 y 5 es el sorteo de este dulce típico navideño para que se pueda consumir junto a nuestra familia en las casas del municipio aquellos afortunados llegó diciembre y con él la navidad aunque este año es bastante distinto diferente y atípico causado por la crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo desde el pasado mes de marzo la junta directiva de esta asociación Belenista Tauro Villa de la Rotava pretendemos no faltar a la cita con nuestras costumbres y tradiciones de hacer los Belenes en nuestra Villa de la Rotava un año más volveremos a celebrar nuestra ruta de Belenes en esta ocasión será de una forma diferente distinta a lo que estamos acostumbrados este año celebraremos la decimotercera edición y contamos con 32 Belenes los proyectos que inicialmente teníamos se vieron truncados por esta pandemia nos plantearon dos opciones una era suspenderlo todo que hubiese sido la forma más fácil y cómoda para nosotros y la segunda era darle otro enfoque y hemos optado por la segunda ría faltar a nuestra cita anual con nuestra tradición no sería solamente faltar a nuestras tradiciones sino también faltar al apoyo al pequeño y al mediano empresario las costumbres que siempre hemos tenido seguimos teniéndolas aunque de una forma distinta hemos preparado la siguiente manera una ruta que será distinta pero tendremos una ruta presencial en la cual se podrán visitar físicamente los Belenes que hayan optado por esta vía en los Belenes del Casco con mayor afluencia de personas tendremos a la entrada un control de aforo y en todo momento el uso obligatorio de mascarilla y la debida separación entre personas solo así podremos garantizar las medidas sanitarias y de seguridad para que todo salga como debiera también tendremos como novedad una ruta virtual en la cual a través de unos pequeños vídeos podremos visualizar todo y cada uno de los Belenes que hayan optado por este formato una vez tengamos los vídeos los publicaremos en nuestras redes sociales y en las del ayuntamiento tendremos la muestra de corales el sábado 19 de este mes a las 20-30 horas de manera online y retransmitida por alguna televisión local también la misma muestra de siempre con los mismos coros que siempre vienen pero los disfrutaremos desde casa concierto fin de año desgraciadamente concierto fin de año en el auditorio de Baldo Pobre no se puede hacer pero haremos un concierto fin de año online virtual intuyendo intuyendo que podía pasar esto y teniendo en cuenta que seguimos en semáforo rojo todavía pues bueno habíamos también grabado un posible concierto online virtual por lo tanto desde casa y en alguna televisión local podremos disfrutar del concierto fin de año el 30 de diciembre a las 20-30 horas quiero incidir en el mensaje que el concejal de fiesta antes dijo no hay cabalgata de reyes este año no hay cabalgata de reyes este año ningún municipio hará cabalgata de reyes este año ¿qué haremos? pues haremos lo que se dijo antes un paseo un recorrido con los reyes maos con un pequeño corteo por los barrios y por las principales calles se han ofrecido voluntariamente adelantar su visita a nuestra villa y Baltasar Gaspar y Melchor esta vez no vendrán el día 5 solamente vendrán unos cuantos días antes han tenido ese gesto con nuestros niños y con nuestras niñas y harán un paseo con un saludo emotivo de corazón para que los niños y las niñas puedan disfrutar y los puedan por lo menos ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!